¿De qué puede penarlo? ¿De qué puede penarlo? Eres mi mamá y mi lección de ortografía La gente que lo ha descubierto en la teoría Que al varado entre tu arena y tu espuma Ella siempre te siga en esta luna La gente que lo ha descubierto en la teoría Ella siempre te siga a la misma luna Cada vez no te respiras, te recorres a tu luna Te recorres a tu luna Y así te sigas, te sigas, te sigas, te sigas ¿De qué bueno? Sí Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video